59 internos e internas del Centro Especializado para Adolescentes Villa Crisol se beneficiaron con la entrega de cobertores, ropa y calzado. Estos paquetes fueron donados por el DIF Estatal y el Comité de Consulta y Participación Ciudadana para esta temporada de frío. Esta entrega de artículos personales para que cada uno de ustedes tenga mayor comodidad en su diario vivir en este centro de internamiento. Es importante dejarles el mensaje que ustedes tienen, tienen en sus manos, tienen en su propio destino cambiar su vida. Ser hombres de bien, ser mujeres de bien, ser hombres y mujeres productivos para que el día de mañana puedan ustedes servir a Chiapas. Durante la entrega, el funcionario estatal resaltó que las y los jóvenes tienen la oportunidad de superarse para que al término de su internamiento se integren con sus familias y a la sociedad de manera provechosa. Cuando alguien comete un error, también puede superarlo, también puede salir adelante. Y ustedes tienen, tienen toda una vida, tienen por supuesto la gran oportunidad acá en este centro de internamiento juvenil de poderse preparar, de poderse capacitar, de aprender algún oficio, algún arte y la Secretaría estará siempre, siempre dispuesta a apoyarlos para que cuando ustedes tengan la oportunidad de salir de este centro de internamiento, podamos nosotros acomodarlos en algún lugar para que puedan trabajar. A la fecha se han realizado más de 30.000 acciones de dignificación penitenciaria y reinserción social. Con imágenes de Christopher Canter para 10 Noticias, Amelia Gómez.